Frases que tocan el alma. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta es la frase que me tocó el alma y que vamos a reflexionar hoy lunes 26 de agosto de 2024. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta frase habla fundamentalmente de las personas que, a pesar de la evidencia, a pesar de que frente a sus ojos tiene la evidencia de algo, pues definitivamente no quiere aceptar esa evidencia. Prefiere permanecer en el error. Y es una actitud que solemos tener los seres humanos. Nos cuesta en ocasiones mucha dificultad dar el brazo a torcer cuando tenemos un juicio preconcebido de una manera muy fuerte. Entonces, esta frase nos está hablando de la obstinación. San Agustín decía que mucha gente defiende sus ideas no por ser verdaderas, sino por ser propias. Es decir, no importa tanto la evidencia como lo hemos venido diciendo, no importa tanto la verdad, sino que importa aquello que yo pienso y no pienso cambiar. De manera que la frase es bastante profunda. Nos está diciendo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a hablar de un ciego que no puede ver. Es una persona que quisiera ver, pero no puede. De manera que no tiene culpa de no ver lo que tiene frente a sí. En cambio, el ciego que teniendo los ojos para ver, no quiere ver, ese sí tiene culpa. ¿A qué nos referimos con este símil, con este ejemplo, con esta imagen? A que hay personas que pueden permanecer en el error porque no tienen los elementos suficientes para salir del error. Error en cualquier sentido. En el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto humano, en las relaciones con los demás. Claro que podemos cometer errores. Podemos tener una cierta ceguera, una cierta incapacidad para ver. Pero esa no es la peor ceguera. Esa primera ceguera la podríamos llamar la ceguera de la ignorancia. Pero la peor ceguera es la de aquellas personas que, pudiendo salir de su error, no quieren salir. La de aquellas personas que, repito, se obstinan en sus juicios a pesar de que frente a sus ojos están viendo lo contrario. Esto, por supuesto, tiene mucho de orgullo, tiene mucho de vanidad, tiene mucho de soberbia, tiene mucho de temor al fracaso. Nosotros debemos ser capaces de ser humildes. Y si vemos frente a nuestros ojos que una evidencia pone en duda aquello que siempre hemos creído, una evidencia estable, una evidencia, digamos, contundente. Entonces, pues no podemos temer, no podemos de alguna manera cerrarnos a esta nueva realidad que está apareciendo frente a nosotros. Lo he visto en muchos casos. Personas que inician procesos de conversión y que de repente cuando se encuentran con el Señor, pues cambian de una manera asombrosa. Encuentran frente a sí aquello que han esperado toda su vida. Pero también personas que, a pesar de que experimentan lo mismo, a pesar de que el Señor se les manifiesta de una manera prodigiosa, hermosa. Sin embargo, no quieren, no quieren. No es que puedan argumentar ignorancia. No es que puedan decir, es que yo no sabía. No, no, no. Están viéndolo. Están viendo el obrar de Dios frente a sus ojos. Están viendo ese milagro. Están experimentando esa gracia. Y sin embargo, no quiero. No quiero, dicen en su corazón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo triste es que en muchas ocasiones nosotros podemos ser esos ciegos que, pudiendo ver, no queremos ver. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de la humildad suficiente para podernos abrir a su acción. Hagamos oración. Amado Señor, venimos frente a ti, reconociendo nuestra ceguera. Reconociendo que muchas veces esta ceguera es ignorancia. Entonces, queremos que nos ilumines. Pero también reconocemos que en ocasiones nuestra ceguera no es ignorancia, sino obstinación. No queremos ver. No queremos que te nos rebeles. No queremos salir del error. Te suplicamos que envíes una fuerza tumbativa del Espíritu Santo para ser capaz de salir de allí. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie, Frases que tocan el alma. Cuéntanos, ¿a ti esta frase qué te dice? Compártelo en los comentarios. Que Dios te bendiga.